Otra vez estoy aquí En el mismo lugar donde nos conocimos Donde nos encontramos, donde nos enamoramos ¿Quién se imaginaba que tú te irías sin decirme nada? Te quiero decir que te quiero, te quiero decir que te espero Te quiero decir que te extraño Esta llamada es para volver a ti Esta llamada es para pedir perdón Esta llamada es porque te amo a ti Esta llamada es para pedir perdón Julio y la virtual cumbia Otra vez estoy aquí En el mismo lugar donde nos conocimos Donde nos encontramos, donde nos enamoramos ¿Quién se imaginaba que tú te irías sin decirme nada? Te quiero decir que te quiero, te quiero decir que te espero Te quiero decir que te extraño Esta llamada es para volver a ti Esta llamada es para pedir perdón Esta llamada es para volver a ti Esta llamada es para pedir perdón Esta llamada es para pedir perdón Esta llamada es para volver a ti Esta llamada es para pedir perdón Esta llamada es porque te amo a ti Esta llamada es para pedir perdón 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 Gracias por ver el video.